Más educación, más vías, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social, Atlántico Más Social. Atlántico Más Social. Televidentes de la región Caribe colombiana, hoy los saludamos desde el tradicional Hotel El Prado de la ciudad de Barranquilla, que ya está dispuesto para recibir a los visitantes que vienen a disfrutar de la fiesta más importante de nuestro país, el Carnaval de Barranquilla. Desde aquí les contaremos la información de interés y cultural de nuestro departamento. Bienvenidos. Atlántico Más Social. Cientos de atlanticenses y foráneos disfrutaron de la décima edición de la Feria de Autonomía Económica, que esta vez se denominó Carnaval de la Transformación, donde las mujeres gozan, viven y ganan autonomía económica realizada en la Plaza de la Paz en vísperas de esta fiesta en el Atlántico. Con muestras de gastronomía, artesanías, manualidades, confecciones y manufactura, 53 negocios asociativos del programa Transformate tu Mujer descrestaron a los visitantes de la décima versión de la Feria de Autonomía Económica con su talento durante el fin de semana. 87 mujeres que conforman los negocios asociativos de los municipios y corregimientos del Atlántico mostraron un derroche de creatividad y deleitaron a clientes y curiosos con productos alusivos al Carnaval de Barranquilla. Es importante que aprovechemos estos espacios donde la comunidad viene a ver, a realizar y a comprar todos nuestros productos, porque están conscientes de que somos unas mujeres empoderadas y que estamos trabajando para que la comunidad pueda comprar nuestros productos a un menor precio. Hago unos excelentes trabajos resinados, aquí está el Muelle Puerto Colombia que me identifica, los collares carnavaleros, las mochilas, toda la cantidad de productos artesanales que podemos hacer espectaculares. El promedio de ventas fue de 8 millones de pesos durante las dos jornadas realizadas en la Plaza de la Paz, espacio que sirvió para dar a conocer y posicionar sus productos en el mercado. Estas mujeres hacen parte de la primera promoción del programa Bandera de la Secretaría de las Mujeres, que ya empiezan a consolidar sus unidades de negocio en el Atlántico. La Secretaría de Salud de la Gobernación del Atlántico fumiga por estos días contra la indiferencia en los desfiles de carnaval que se realizan en los municipios del departamento. Esta vez, Santo Tomás y Baranoa eliminaron todos aquellos comportamientos y conductas que atentan contra la salud y la integridad física y mental y adoptaron hábitos saludables practicando el autocuidado. Tanto Tomás y Baranoa fumigaron la indiferencia en sus desfiles de carnaval gracias a la campaña promovida por la Secretaría de Salud de la Gobernación del Atlántico, en la que de manera simbólica se fumigó al público asistente para eliminar todos aquellos comportamientos y conductas que atenten contra la salud y la integridad física y mental y adopten hábitos saludables practicando el autocuidado. En los dos desfiles, la Administración Departamental además hizo presencia institucional con la entrega de preservativos, volantes y la difusión de mensajes alusivos a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Además de la máquina fumigadora, la Secretaría participó con una carroza y la comparsa del pongo y los monocucos saludables que portaron pendones donde se podían leer mensajes que incentivan a la comunicación y al diálogo en el hogar a mantener las viviendas aseadas, a adoptar hábitos saludables, a prevenir los embarazos no planificados y evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Queremos impactar a la conciencia colectiva de todos los ciudadanos de vivienda del departamento dejando claro que así como tienen derechos, también tienen unos deberes como ciudadanos con condiciones higiénicas saludables, con estilos de vida saludables. Por eso, en este momento, una de las grandes estrategias que tiene la Secretaría de Salud Departamental la hemos denominado fumigando la indiferencia, porque vemos que muchas de las enfermedades que aún no se han podido controlar, gran parte de ellas por la indiferencia de la gente, a hacer caso a las recomendaciones que le hace la autoridad. Además de las acciones de intervención colectiva que se vienen realizando en los actos de carnaval en los municipios, esta dependencia continúa en alerta amarilla hasta las 12 horas del lunes 10 de marzo, previendo el cierre del carnaval y los comicios electorales del 9 de marzo. Las personas mayores del Atlántico también tienen su carnaval. Ellos organizaron sus actividades para promover la integración y un estilo de vida activo, saludable y productivo. En estos carnavales, gozaron mi vida y como me eligieron reina. La alegría que por estos días invade a los atlanticenses también contagió a las personas mayores que alistaron sus disfraces, eligieron sus reinas y armaron su propio carnaval. Envejecer dignamente y con calidad de vida es la gran apuesta de la administración cegebre y conjuntamente con las alcaldías celebraron el reinado del adulto mayor, motivando el buen trato en familia y el respeto por las personas mayores. Para nosotros esto es un propósito, un motivo de promover precisamente una vejez, como la han visto, activa, digna, saludable, creativa, dando un mensaje por parte de ellos a que vale la pena envejecer, pero así. Ellos también eligieron su reina intermunicipal y el rey momo del adulto mayor, para lo cual tuvieron en cuenta su simpatía, vestuario y aceptación entre los asistentes. Las reinas de los municipios de Santo Tomás, Malambo, Puerto Colombia, Baranoa y Suán fueron las que se tomaron el liderazgo para que todos participen en esta fiesta. Activa, alegre, contenta, bailando, disfrutando y que nos acompañen a todos los eventos que tenemos. La Gerencia de Capital Social se unió a esta festividad para promover la integración y un estilo de vida activo al tiempo que promovieron su lema Siempre y en este carnaval, a mi familia buen trato quiero dar. Para esta temporada carnavalera se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas, por ello la administración CEGEBRE hace un llamado para que los ciudadanos compren en sitios reconocidos porque las autoridades estiman que pueden haber 500.000 botellas de whisky adulterado en las calles. Esto se dio a conocer durante el lanzamiento del carnaval de la legalidad. Los que consuman licor durante estos carnavales deben hacerlo en lugares reconocidos. Esta es la invitación que hace la administración CEGEBRE luego del anuncio que hiciera la Federación Nacional de Departamentos durante el lanzamiento del carnaval de la legalidad al advertir que durante las fiestas se podrían estar vendiendo cerca de 5.000 botellas de whisky reenvasado. De igual manera la gobernación del Atlántico continuará con los operativos para ponerle freno al contrabando de licores y cigarrillos porque esto afecta los ingresos para el deporte y la salud. Solo en licores que aprendimos y que destruimos da aproximadamente 20.000 millones de pesos y en cigarrillos casi 10.000. Entonces son recursos muy importantes que deja de recibir la salud y el deporte que es la destinación de esta renta. Por eso el llamado a la comunidad de que compren establecimientos de confianza, de que verifiquen la estampilla, con el tema del licor adulterado que verifiquen que el producto no tenga ningún tipo de impureza. La semana pasada descubrimos una fábrica de licor adulterado, les hicimos unas muestras de laboratorio y vimos partículas de metanol que son muy dañinas para la salud que pueden causar cegueras. En el lanzamiento del Carnaval de la Legalidad, miembros de la Policía Nacional anunciaron que se atacará a las fábricas clandestinas de licor adulterado en Barranquilla y municipios cercanos. Y la idea es que logremos sentar precedentes importantes que se han recordado siempre de cara a futuros carnavales de Barranquilla para que la gente se inhiba de ese tipo de actividades que van al margen de la ley. Las denuncias las pueden hacer los ciudadanos en el 123 de la Policía Nacional, así como en la página web www.policia.gov.co El Carnaval Departamental de Santo Tomás permitió a los atlanticenses vivir una fiesta de tradición y cultura. Cientos de grupos desfilaron para conservar este conjunto de manifestaciones que han permanecido en el tiempo entre las poblaciones. Santo Tomás festejó la versión número 38 de su carnaval intermunicipal organizada por la Corporación Autónoma del Carnaval Tomasino y contó con el apoyo de la Gobernación del Atlántico. Su batalla de flores se convierte en un recorrido de más de dos kilómetros donde unos 100 grupos compuestos por danzas, comparsas, cumbiambas, disfraces, letanías y por supuesto reinas de todos los municipios y corregimientos del Atlántico desfilan y compiten en el reinado intermunicipal que esta vez tuvo como protagonista el porro negro. El objetivo central de la fiesta siempre ha sido congregar y dar cabida a las representaciones de las manifestaciones culturales del departamento del Atlántico. Esta batalla de flores data de 1966. En su primera versión se unieron varias poblaciones del oriente del departamento del Atlántico Malambo, Sabana Grande, Santo Tomás, Palmar de Varela y Ponedera y hoy todo el departamento disfruta de esta fiesta que cada vez se fortalece más y reúne a propios y visitantes. Continuamos con más información y para finalizar tenemos una invitada súper especial. Se trata de la doctora Deyana Acosta, quien es secretaria de Cultura y Patrimonio Departamental quien por estos días ha hecho un aporte muy importante a los hacedores del carnaval. ¿Cómo está? Buenas tardes. Así es Giselle, estamos en este impulso al carnaval del departamento del Atlántico y por esto desde el año pasado en el 2013 abrimos la convocatoria de nuestro portafolio de estímulos carnavaleros. Más de 314 propuestas recibimos y finalmente más de 200 ganadores de este portafolio que ha enriquecido todo el abanico de la ruta carnavalera por los municipios del Atlántico. En nuestra agenda hay más de 16 fiestas municipales y una cantidad de comparsas y de disfraces colectivos individuales que se han apoyado directamente buscando de esta forma democratizar las ayudas del carnaval y también rescatar toda esta riqueza antropológica y todo este carnaval que vibra como nunca lo habíamos esperado en los municipios. Bueno, ya casi estamos en los últimos días del carnaval. ¿Cuál es la programación oficial en los municipios del departamento? Todavía hay muchas festividades. Estuvimos en Santo Tomás, estuvimos en el reinado de la Yuca y el Totumo, en Tubará, en La Guacherna, de Sabana Larga, en Soledad. Ahora falta ya la recta final, tenemos el gran carnaval educativo en Sabana Larga con niños de los colegios, tenemos también el gran circuito teatral de Puerto Colombia, tenemos la Palma Amarga, el reinado de la Palma Amarga en Piojó, el festival de letanías en Campo de la Cruz, las comedias carnestoléndicas en Malambo y el carnaval del Uruaco con identidad. O sea, un abanico para que todos los residentes y turistas vayan a nuestro municipio donde está viva la riqueza popular, el arte y la creatividad. Así es, y con esta invitación carnavalera llegamos al final de nuestro programa. La cita, como siempre, será la próxima semana muy puntuales para seguir contándoles todo lo que ocurre en nuestro departamento, el departamento del Atlántico, aquí en Atlántico Más Social. Más educación, más vías, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social, Atlántico Más Social. Atlántico Más Social.